Roberto Madrazo sabía del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2006 pero cayó pues si lo decía en ese momento explotaba el país. Así lo reveló en una entrevista para un medio en Tabasco donde al ser cuestionado por esta declaración se limitó a decir que no era su lucha entrar al debate. Entérate, discreta pero efectiva, así es la protección de AMLO según su explicación, Calderón quería que Madrazo presentara las actas como candidato del PRI donde el panista iba a demostrarse triunfo respaldado con dichos documentos. En mis actas Andrés estaba arriba de Calderón. Nunca me las pidieron, sentenció. Aceptó, 12 años después, que era una elección sumamente cerrada. Lee también, video, Teña Nieto se ríe de sus errores en skate con Chumel Torres y el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador. Reveló punto y agregó, era dinamitar la vida democrática del IFE, del sistema político. ¡Suscríbete al canal!